Hola a todos y todas, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al curso de vitaminas, bioquímica y patologías. Como estuvimos bien en el curso de introducción, donde pusimos todos los temas, vamos a empezar con la vitamina A, el retinol. Aviso antes de empezar con el curso para que tengáis toda la información posible. En el curso de introducción tenéis, porque no lo suelo poner en las presentaciones, tenéis toda la bibliografía, es decir, las consultas o si queréis consultar referencias y páginas recomendadas para que podáis ampliar información sobre todo lo que estoy hablando. De todas maneras, siempre recomiendo reforzar todos los conocimientos y todas las ideas presentadas en este vídeo para que podáis asimilar todo lo que podáis. Bien, vamos a hablar de vitamina A, retinol. Voy a intentar hacerlo como siempre lo más desmenuzado y resumido posible para no entretenernos mucho y que el vídeo no sea muy muy largo, que no es mi intención, no me gusta que los vídeos sean muy largos porque se pierde mucho el hilo, e intentar, como digo, ser lo menos técnico posible. Y como digo, las cosas donde haya que profundizar mucho, pues, como digo, insisto, consultarlo luego de manera externa después del vídeo con las fuentes que dejo en el curso de introducción, que ahí las tendréis todas, están todas en el curso de introducción. O si no, por vuestra cuenta, ya sabéis, a través de Google y páginas de fiabilidad que puedan nutrirnos mucho más sobre este tema. Bien, vitamina A, retinol, aunque he puesto retinol porque normalmente se la conoce así, ahora luego llevaremos un poco, una pincelada a por qué se le domina retinol. Características del retinol, vitamina A, se le llama también ácido retinóico, ácido transretinóico, isotrenoína, se tiene 200.000 nombres, pero lo importante es quedarnos con el de retinol o betacarotenos. Betacarotenos es la provitamina A, la más abundante en la naturaleza y son los dos nombres con los que vamos, realmente con los que nos tenemos que quedar. Si queréis que os sea sincero, yo siempre me quedo con eso. Es más, cuando he querido elaborar este vídeo, bueno, elaboré la presentación, a mí se me han olvidado prácticamente todos. Yo me acuerdo siempre de retinol y betacarotenos y ácido transretinóico, citroneína, que si el retinal, el retanal, algunas también son maneras de almacenar la vitamina A, pero a mí se me olvidaron prácticamente todos y he tenido que volver a repasarlo porque, como digo, se me habían olvidado, simplemente para decirlo aquí en el vídeo. Características del retinol, es una vitamina liposoluble, esto quiere decir que se almacena en la grasa y no es necesaria, aunque normalmente se aconseje siempre suministrarla todos los días, el cuerpo hace reservas de ella. Al ser una vitamina liposoluble se acumula en el organismo, el cuerpo hace reservas de ella. Es importante porque implicará también un grado de toxicidad del que luego hablaremos en suplementos. Segundo, se almacena en el hígado, principalmente el hígado es el almacén de vitaminas, de casi todas, tanto las hidrosolubles como las liposolubles, también minerales, glucógeno, aminoácidos, el hígado es el principal almacén. También en algunas zonas del ejido adiposo, recordar que es una vitamina liposoluble, también se puede almacenar en la retina, en los ojos, se puede almacenar también en los riñones, en los músculos, así que es importante tenerlo en cuenta, aunque el principal almacén es el hígado. Se aporta en gran medida mediante carotenoides, prácticamente casi toda la vitamina que consume el ser humano la aporta a través de carotenos. Los carotenos generalmente son abundantes en verduras, vegetales frescos, frutas y hay muchas personas, también hay que decirlo, que no consumen muchos alimentos de este tipo y sí que abusan de alimentos de origen animal. Los alimentos de origen animal que más contienen vitamina A serían los huevos, la leche, leche entera, recordar la semidesnatada y la desnatada, si no son fortificadas, no son fuentes fiables de vitamina A, ¿de acuerdo? O sea, tenerlo en cuenta porque la leche que verdaderamente tiene nutrientes es la leche entera. Actúa en sinergia con la vitamina D3, el colecalciferol. Siempre es bueno suministrar vitamina A y vitamina D de manera conjunta. Además, la vitamina A y la vitamina D, hay que decirlo aunque no sea relevante en este vídeo, son las únicas que modulan el sistema inmunológico. O sea, hay muchos rumores de que la vitamina B, la C, buena para los resfriados, falso. Las únicas vitaminas que verdaderamente estimulan y modulan y ayudan a reforzar el sistema inmunológico son la D y la A. Muy adquiere de grasas para poder absorberse correctamente, zinc y hierro. El zinc y hierro, el zinc sobre todo para su transporte y el hierro para el tema de las anemias. No es que el hierro mejore su absorción, pero sí que es cierto, se ha comprobado a nivel científico que la administración y los niveles adecuados de vitamina A y de hierro pueden mejorar y prevenir el desarrollo de anemias. Tiene una vida útil de 28 días aproximadamente. Eso es vida útil, quiere decir que trabaja, que sigue funcionando durante 28 días. Esto también se puede entender que si una persona consume vitamina A y a partir de los 28 días deja de consumir... Bueno, que me estoy explicando mal. Si nos quedamos 28 días sin consumir vitamina A, va a ser, por decirlo de manera, el tope, donde ya el cuerpo va a sufrir una carencia grande y vamos a poder desarrollar bastantes problemas. Vamos a suponer que una persona que no tome nada de vitamina A, cero. Es muy raro eso, pero supongamos que lo queremos hacer a posta. Por eso se dice lo de vida útil, 28 días aproximadamente. Es decir, a partir de los 28 días sin consumir vitamina A ya no va a tener más o menos 26, 27, 30... Yo no lo sé con fiabilidad, pero a partir de esa duración es cuando la vitamina A deja de tener una vida útil, deja de tener una actividad biológica y es donde vamos a poder presentar bastantes problemas. Recordar que de todas maneras las carencias de vitamina A o de retinol se suelen dar de manera progresiva. Es decir, tú por estar dos o tres días sin consumir vitamina A no va a pasar nada. Es la cronicidad, los meses, los años, cuando pueden aparecer diversos problemas como la seroptalmia, problemas en la piel, etcétera, de los que luego hablaremos. La cantidad ya recomendada es de 1.000 microgramos para adultos. Me parece que está fijada por el Instituto Linus Pauling, está en 900, la OMS la fija en 800. Bueno, en la OMS me parece que la fija en 1.000. Algunos expertos en 700. Lo ideal es 1.000, es tomar 1.000, 1.100, 1.200. Siempre que sobre que falte. De vitamina en mujeres embarazadas, 1.200, 1.300, siempre se recomienda un poquito más. Se expresa mediante ER. ER son equivalentes de retinol. Por ejemplo, 0,20 miligramos son 200 microgramos, 750 unidades internacionales. Normalmente algunos suplementos que traen 2.000 o 3.000 microgramos porque vienen a ser unas 10.000, 8.000 unidades internacionales. Casi todos los suplementos suelen incluir, bueno, luego hablaré en el tema de suplementos para no enrollarnos mucho, pero suelen venir en forma de beta caroteno. Los equivalentes de retinol es, por decirlo de manera, la vitamina ya que se va a utilizar, la neta, el valor neto. Esto es como el sueldo, ¿no? Pues quitando el IRPF. Pues eso es lo que se quiere decir los equivalentes de retinol para que nos entendamos. ¿Qué funciones tiene la vitamina A dentro del organismo? Pues el primero, modular y reforzar el sistema inmunitario, de lo que hemos hablado, junto a la vitamina A. Es decir, aquellas personas que tengan problemas autoinmunes, frenadores autoinmunes, por un sistema inmunológico muy activado, muy reactivo, pues la vitamina A ayuda a modularlo. Además, también participa en el combate contra infecciones, en la lucha contra radicales libres, en la lucha también contra virus. Luego hablaremos en el papel biológico de cómo trabaja aquí la vitamina A. Protección de mucosas digestivas y conjuntivas, sobre todo a la hora de lubricarlas. Es muy importante. Una de las principales razones por las que la mucosa digestiva puede sufrir alteraciones es por esa pérdida de moco. Hay que llamar mucosa, porque ese moco es lo que lo lubrica y nos protege de multitud de bacterias. También la conjuntiva del ojo, para mantenerlo lubricado e hidratado. Forma la rhodopsina. La rhodopsina es una proteína, a través de una serie de cascadas enzimáticas, la opsina, una pequeña fracción de la rhodopsina, se convierte en rhodopsina gracias a la vitamina A, que es lo que va a permitir luego el paso de la luz y que podamos recibirla a través de un impulso nervioso e interpretar las imágenes que recibimos a través del ojo. Mejora la sensibilidad a la luz, como digo, y también por la noche. Favorece el crecimiento del cabello, pelo y uñas. Combate la anemia, como hemos comentado, especialmente por su actividad sinérgica con el hierro. Funciona antioxidante, neutraliza gran cantidad de radicales libres y retrasa el envejecimiento, sobre todo porque rejuvenece las faneras, como hemos comentado. Reduce la inflamación de los adipocitos, luego lo veremos en papel biológico. La vitamina A tiene un papel crucial en el tema de la inflamación, ya lo veremos como, sobre todo a nivel de linfocitos, leucotrinos, etcétera, luego veremos cómo puede modular esa inflamación. Previene el cáncer, también es muy importante, previene la aparición de células tumorales, aunque en exceso, se ha comprobado también, sobre todo en los neonatos, que si se suministran grandes cantidades de vitamina durante el embarazo, tiene efectos teratogénicos, así que mucho ojo con eso, previene el cáncer, pero en exceso, está ahí, los estudio la verdad que yo recomendaría que los echaseis un vistazo, al que tenga interés en saber más en este tipo de temas. Promueve el crecimiento de huesos y dientes, muy importante, promueve el desarrollo óseo, la vitamina A es crucial para el desarrollo de los huesos. Papel biológico, la vitamina se absorbe de manera preformada, aquí es donde vamos a hablar un poquito más técnico, la vitamina A se absorbe de manera preformada o puede sintetizarse en el intestino. Cuando hablamos de vitamina A preformada, nos referimos a vitamina de origen animal, es decir, retinol, ¿de acuerdo? La mantequilla, los huevos, la leche, normalmente tienen retinol, vitamina A preformada. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que nosotros la absorbamos a través del intestino, va directamente al hígado a almacenarse y de ahí se va repartiendo a los diferentes órganos. La que se sintetiza en el intestino son los betacarotenos. Normalmente la síntesis de provitamina A mediante carotenos está muy limitada, tiene un 15 o un 20% y depende de la salud intestinal, la combinación de los alimentos, la edad del individuo, su genética, cómo se encuentra a nivel digestivo también, pues si tiene diverticulitis, síndrome de Crohn, si tiene diabetes, si tiene intolerancia al gluten, todas esas cosas van a perjudicar también la síntesis de carotenos. Lo que más también va a influir es la cantidad de vitamina A que tengamos en el organismo, es decir, si nuestro cuerpo detecta que nuestros niveles de vitamina A, de retinol o de retanal o de retinal, que son maneras de almacenar esa vitamina A, son deficientes, son escasos, obviamente va a promover esa síntesis a nivel intestinal. El cuerpo es una máquina muy inteligente y si tiene un exceso de vitamina A o tiene vitamina suficiente, pues no sintetiza nada, sintetizará lo justo. Y si tiene una carencia de vitamina A en el organismo, que eso lo va a saber a través del tejido de depósito y del hígado, que le va a dar esa orden, él va a saber perfectamente si necesita o no, y si ve que sus depósitos están completos, pues la síntesis la disminuirá. Esto pasa también con los minerales, con el calcio pasa mucho. El calcio, por ejemplo, cuando tenemos niveles correctos de calcio, pues la absorción se ve limitada y cuando el calcio está disminuido, pues se aumenta esa absorción. Pero también, como digo, hay factores que los he comentado previamente que pueden también repercutir en la síntesis de esa vitamina A. Generalmente se almacena como palmitato de retinilo. El palmitato de retinilo es ácido palmítico y retinol. Como la vitamina es liposolubre y se almacena en grasa y le gusta la grasa, pues de ahí que se almacene en forma esterificada. Se almacena luego en el hígado y este palmitato de retinilo luego sufrirá una serie de transformaciones, que es el todo de la retinol para luego poder transportarse a los diversos órganos y tejidos. Como digo, en el hígado luego se hidroliza en todo transretinol y se transporta al resto de órganos a través de la transtiretina. La transtiretina es un transportador, voy a decir hormona, cuidado, es un transportador con una especie de prealbumina, es como la albumina, es un transportador de diversas sustancias y aparte de transportar este retinol también transporta la tiroxina. La tiroxina es la hormona producida por la tiroides. El ácido retinóico es el compuesto más activo a nivel biológico, llevando a cabo funciones antibíricas y antibacterianas. Es el ácido retinóico el que va a actuar sobre todo a nivel de enfermedades de la piel y a nivel de enfermedades antiinflamatorias o proinflamatorias, por ejemplo. Es el ácido retinóico, de verdad, realmente de todos los compuestos es el más activo a nivel de tejidos. Es cierto que en el ojo actúa más el retinal, pero el ácido retinóico, bueno, o el ácido todo transretinóico, pero en el ácido retinóico a nivel de tejidos, a nivel global, es el que más papel tiene, es el compuesto más bioactivo. Puede inhibir la adipogénesis mediante la inactivación de genes como el PEPAR. Ahora lo veremos ahí. El PEPAR es el receptor activado de la proliferación de peroxisomas. Lo veremos aquí en esta imagen muy claramente, que no me gusta profundizar mucho, aparte que no soy experto en bioquímica y por lo tanto me gusta meterme en camisas de once balas, pero para ilustrar un poco lo que acabo de decir y entendernos un poco, como veis, ese sería el núcleo de la célula, luego tendríamos ahí la membrana celular, ya veis que la membrana es rica en ácidos grasos también. Lipoxigenasas y ciclooxigenasas estarían marcadas arriba. La lipoxigenasa es una enzima encargada de sintetizar leucotrienos y las ciclooxigenasas encargadas de sintetizar prolostaglandinas. Todo ello a través del ácido araquidónico, que es un ácido graso, ya sabéis, insaturado, omega 6 procedente de la alimentación. Pues bien, como veis, el PEPAR, ha visto que tenemos PEPAR alfa, PEPAR alfa, que luego hay otro así naranja, y el PEPAR gamma. Los receptores PEPAR, que son receptores activados de la proliferación de peroxisomas, tienen mucho que ver con el desarrollo de la inflamación y la adipogénesis o la formación de grasa, de tejido adiposo. Como veis ahí, el receptor PEPAR se une al RXR, son receptores retinoicos, es decir, receptores de ácido retinoico. Puede ser también de ácido cirretinoico, ácido transretinoico. Y como veis, una vez que se une el gen PEPAR alfa o el PEPAR gamma, se une a ese receptor retinoico, que va a dar lugar luego a una correcta transcripción de genes. Como veis ahí, la cadena esa de ADN, pues toda esa cadena es donde activa o trabaja el PEPAR alfa y el RXR, o el PEPAR gamma, en el caso de la derecha del verde. Normalmente aquí no va a haber fallos, a no ser que haya un defecto genético en el gen, el PEPAR, que normalmente cuando hay un defecto genético suele haber un exceso de adipogénesis o un desarrollo de una inflamación exagerada. Como digo, es en casos de defectos genéticos o alguna persona que tenga deficiencias muy, muy severas de retinol, que como digo, son muy raras. Alguno a lo mejor se piensa, oye, ¿esto quiere decir que si no consumo vitamina A puedo favorecer el sobrepeso? Podríamos hablar en un 0,06%, o a lo mejor sí, pero como digo, tienen que ser deficiencias muy, muy severas y casi siempre estos problemas se dan en personas que tienen diversos trastornos genéticos. Bien, suplementos de vitamina A. Tendríamos el palmitato de retinilo, el acetato de retinilo son las principales formas de suministrarlo, también como betacaroteno directamente, procedente a lo mejor de algas o de criptosantinas también se puede suministrar. La luteína también es un betacaroteno que, pero como digo, la síntesis de vitamina A a través de estos compuestos es muy limitada. A lo mejor siempre es apostar por el palmitato de retinilo y el acetato de retinilo. Suelen venir siempre la vitamina A de forma esterificada. Cásulas dentro de 800 y 5000 miligramos es la manera de presentarlo el fabricante. Mínimo 800 y máximo 5000 miligramos. Normalmente vamos a... Yo... Yo creo que no he visto yo caso la de 5000 miligramos, aunque seguramente que las haya, pero yo no las he visto. Yo he visto de 3000, de 3000 sí, pero de 5000 no. Tomar siempre con un vaso de agua es bueno tomarla conjuntamente con vitamina D. Lo digo por su acción sinérgica a su sistema inmunitario. Es decir, si queremos nosotros trabajar para protegernos de una infección o reforzar el sistema inmune o luchar contra un virus, siempre es bueno suministrarla con vitamina D porque actúan de manera conjunta. Recordar eso que esto es muy, muy importante. Me parece... Uy, perdón. Me parece de los puntos más importantes de la presentación. En personas sanas, una cada cuatro días está bien. Al ser liposodule no es necesario suministrar suplementos de vitamina A. Los alimentos lo llevan. A no ser que tengas... Que no consumas nada de vitamina A. No es necesario tomarla todos los días. Porque al final lo que vamos a favorecer es una acumulación que, como digo, la toxicidad es muy rara. Se tiene que dar con macrodosis. O sea, tremendas a partir de 10.000 microgramos o 15.000 para arriba. A no ser que tengas también una insuficiencia renal o hepática. Generalmente, yo recomiendo en personas sanas una cada cuatro días está bien. A lo mejor tomar una cápsula de 3.000 microgramos. Por ejemplo, cada cuatro días, una vez a la semana. Ya como digo, los alimentos la suelen llevar y es muy raro presentar deficiencias de esta vitamina. Salvo en países subdesarrollados o insuficiencias hepáticas o algún defecto genético, problemas de absorción, etc. Bien. En casos de infección, tomar a diario mínimo 3.000 microgramos. Si estamos pasando por una infección bastante grave y no queremos abusar de los antibióticos, que a no ser que es una infección que nos lleve la vida a la muerte, lo ideal es prescindir de los antibióticos. Lo ideal es tomar 3.000 microgramos de vitamina A. Esto a diario, hasta que la infección cese. Para patologías severas, será el profesional el que indique la posiología. El nutricionista ortomolecular, el médico, ya como digo, aquí, yo en estos casos aquí no me meto porque tampoco soy experto en posiologías de vitamina A. Sí que es cierto que yo cuando recomiendo algo, suelo recomendar entre 800, a nivel nutricional, entre 800 y 1.000 microgramos. Que si con la alimentación no se cubre, con una cápsula de vitamina A cada 3 o 4 días, tendríamos nuestras necesidades completamente cubiertas. Algunas patologías, como el sarampión, que lo veremos, sí que es cierto que deberíamos suministrar 5.000 microgramos diarios. Pero como digo, esto es una recomendación mía personal y no le dis credibilidad a ninguna. Esto, como digo, ya es el médico o el profesional el que indique la posiología más adecuada, dependiendo de la persona y de la patología en cuestión. ¿Qué patologías se van a ver beneficiadas con la toma de vitamina A o con la ingesta de retinol? Pues los resfriados, por ejemplo, los resfriados comunes, la gripe, gripe así un poquito severa, la gripe A, enfermedades víricas, por ejemplo, el herpes labial, los herpes también en otras zonas del cuerpo, el SIDA, obviamente, puede venir bien, aunque sí que es cierto que para el SIDA no hay mucha investigación con vitamina A, que normalmente para el SIDA se utilizan inhibidores de proteasas, pero vitaminas a lo mejor de manera conjunta puede venir, pues hombre, siempre, siempre va a venir bien este tipo de vitaminas. Enfermedades autoinmunes, como digo, por su papel modulador. El sarampión, sarampión es una enfermedad que ataca mucho a la vista, mucho ojo, aunque ya es raro ver casos de sarampión, pero hay personas que lo siguen sufriendo, sobre todo niños pequeños, el sarampión es una enfermedad que ataca mucho a la vista, mucho ojo con esto porque es importante tenerlo en cuenta, dermatitis atópica, la bronquitis, sobre todo por esa sequedad a nivel pulmonar y esa inflamación de los bronquios, producida por los leucotrienos, y ya hemos visto el papel que tiene la vitamina A sobre ello, y la neumonía. No he puesto aquí seroftalmia, la seroftalmia es una enfermedad causada por el defecto o la carencia de vitamina A, que se va a producir una sequedad del ojo y luego, si no, se corrige una hiperkeratinosis alrededor del ojo, que puede dar lugar a un quiste que impida la visión, dando lugar a una ceguera crónica incorregible. Pues nada más, lo vamos a dejar aquí, esto es todo sobre la vitamina A, como digo, tenéis más información en la descripción, de todas maneras me podéis escribir los comentarios al correo si os queda algún tipo de duda. Recordad que, como siempre, invito a que reforcéis todas las ideas que hemos comentado en este vídeo, de todas maneras, creo que hemos expresado lo más fundamental sobre la vitamina A, para que puedas convertirte en un especialista. Así que, nada más, muchísimas gracias, de verdad, ya sabéis, os espero en el próximo vídeo donde hablaremos de la vitamina B1, la tiamina, que es la siguiente vitamina que abordaremos en este curso de vitaminas. Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo muy grande y os espero en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.